Isla de Pinozarete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba, que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola, su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Para los que vivimos en la isla de manera permanente, el transporte para entrar y salir del enclave pinero ha sido siempre una preocupación constante. Muy pocos se aventuran a salir sin tener el pasaje de regreso garantizado. Por nuestra conducción insular, somos los primeros en llegar a una cita y los últimos en regresar. La historia del transporte en la isla ha sido bastante singular, desde las canoas y veleros, pasando por los balandros, los buques de vapor, los buques como el pinero, las muy populares cometas y los catamaranes. En fin, toda una aventura. Si le interesa el tema, quédese con nosotros. La escasez del transporte hacia la isla afectaba no solo el comercio, sino la vida en general. No es hasta la fundación de la colonia Reina Amalia en 1830 cuando aumentan las actividades y el movimiento hacia la siempre verde isla de Pinos. Y a mi lado, el profesor e historiador Roberto Úngel. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hablando del desarrollo del transporte en la isla y de otras esferas, creo que podríamos estar hablando sobre un antes y un después a la fundación de la colonia Reina Amalia en 1830. ¿Lo considera usted así? Sí, pienso que incluso podemos hablar no solamente de la transportación marítima en sí misma, sino de, digamos, embarcaciones emblemáticas. Me parece a mí que un primer elemento y que tiene que ver con nuestras raíces históricas es no dejar nunca de reconocer que los primeros habitantes de la isla fueron grandes navegantes y que la canoa fue realmente la embarcación que permitió el flujo de esa población que eran considerados un solo pueblo que navegaba por todo el Caribe y que conectaba cada una de las islas de los diversos archipiélagos que existen en este entorno marítimo. Pero también sería importante también significar que, digamos, las embarcaciones, las carabelas en las cuales se transportó Cristóbal Colón durante su primer y segundo viaje, particularmente el segundo viaje que fue cuando se produjo el descubrimiento de la evangelista, posteriormente Isla de Pino, hoy Isla de la Juventud, y donde participó una de las más emblemáticas embarcaciones, o sea, la carabel a la niña, también llamada Santa Clara, y que fue en ella en la cual Cristóbal Colón arribó primero a la ciguanea y posteriormente, precisamente aquí, al estuario del río de las Casas. O sea, eso nos conecta, esta embarcación, la niña, nos conectó con, digamos, el desarrollo de la navegación universal, particularmente entre Europa y el Nuevo Mundo. Por lo tanto, antes de la fundación de la colonia Reina Mali, hay realmente toda una actividad marítima que signa la particularidad y al mismo tiempo la condición insular extrema de la actual Isla de la Juventud. Tengo entendido también que desde esa época, por allá, las aguas de Santa Fe atraían a muchísimos visitantes del mundo acá a la isla. Sí, fue uno de los, digamos, uno de los motivos principales, particularmente la primera, digamos, sociedad con fines económicos y mercantiles que se crea en Isla de Pino, fue precisamente muy asociada al tema de la explotación de las aguas mineros medicinales. Incluso uno de los accionistas principales, el vasco Manuel Calvo, poseía almacenes en el puerto de Batabanó y también disponía de una embarcación que llamó el cubano, que era la que conectaba ambas islas, o sea, de la parte sur del Batabanó a Nueva Gerona y particularmente el río Júcaro, o sea, la confluencia entre el río Júcaro y el río Santa Fe. Por lo tanto, esa primera sociedad anónima que se crea en Isla de Pino, vinculada a la explotación de este recurso tan importante, fue una de las conexiones mediante la vía marítima que nosotros consideramos más importante, además tuvo un impacto extraordinario porque significó ya el desarrollo desde el punto de vista arquitectónico del nuevo emplazamiento, del nuevo poblado de Santa Fe. Ya podemos hablar entonces de un Santa Fe viejo, de un pueblo nuevo y de un pueblo viejo, como en Nueva Gerona hablamos del pueblo nuevo y del pueblo viejo. Y todo eso tuvo que ver precisamente con esa infraestructura marítima y al mismo tiempo con este tipo de emprendedores, que el objetivo de ellos precisamente era recaudar dinero vinculado a la lucha anticolonial. Por eso, su accionista principal, Carlos del Castillo, fue hecho prisionero y el negocio fue posteriormente eliminado. Ya hace algunos años, una importante historiadora cubana logró precisar que precisamente Manuel Calvo era el mayor y más importante representante del integrismo español en Cuba. Por lo tanto, estamos hablando de aquí del promotor de una embarcación y de una conexión marítima tan importante y de una persona que estaba haciendo una doble función en el espionaje a favor de los españoles. Bajo el grito Viva Cuba Libre, el 11 de enero de 1896, un grupo de jóvenes toma el balandro Margarita, un hecho que ha trascendido hasta nuestra historia local. Y precisamente esta embarcación formó parte de los planes insurgentes de un grupo importante de más de 300 deportados políticos que se encontraban en Isla de Pino precisamente en enero del año 1896 y de algunos naturales de la isla, particularmente del poblado de Santa Fe, que tenían el propósito precisamente de lograr evadir el régimen en el cual se encontraban aquí en calidad de deportado político y por eso es que asaltan el balandro Margarita el 11 de enero del año 1896, un grupo muy reducido de jóvenes que no rebasaba la cifra de 11 personas, aunque se conoce que hubo dos de ellos que precisamente cruzando el puente de aquí, del río Las Casas adoptaron o tomaron la decisión de no incorporarse a este movimiento. A posteriores el historiador Mariano Rive logró indagar y precisamente este arrepentimiento, digamos, estuvo asociado porque estas personas tenían de que con este tipo de asalto al balandro Margarita se descubriera la conspiración mayor que fue la que posteriormente el 26 de julio de 1896 tenía el objetivo de tomar la plaza militar donde participa Evangelina Cosillo y transportarse en la embarcación que se encontraba surta precisamente en este punto donde nos encontramos nosotros, porque aquí radicaba el puerto de Las Guásimas, que era así como se llamaba el de Nueva Gerona, y trasladarse en este buque llamado El Protector hacia la Habana e incorporarse a las tropas de Antonio Macejo. Pero bueno, el balandro Margarita se cumple este objetivo también el día 11 de enero y estos jóvenes se trasladan finalmente hasta Pinar del Río, se incorporan a las fuerzas de Macejo e incluso terminan con Macejo, junto a Macejo, en la invasión de Oriente a Occidente y posteriormente también la mayoría de ellos caen en diferentes combates tanto en Pinar del Río como en la segunda campaña que hace Macejo en la provincia de La Habana. Con el incremento de la actividad comercial, principalmente de madera del sur, se produce un auge en la navegación hacia la Isla Mayor. Con la llegada de los colonos norteamericanos, se le da impulso a todas estas actividades. Pero de esto estaremos hablando en un próximo programa. Hasta entonces, no olvide que somos Apunte, el programa de la televisión pinera que le permite conocer de dónde venimos para entender mejor hacia dónde vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!